Música 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 Y yo digo de ti Como tú ninguna me ha querido Que entre tus brazos soy un consentido Que da su amor y la impasión Como estar junto a ti Y darse todo y reír Lo que cada día como de mi alma Y que se mete el corazón que te ama Te dejarás de la firma Cuando tú quieres que de mí Pero no me traigo Porque es que es imposible Que tú tienes que Sé que mi amor y el tuyo Todo un solo camino A mí me alegra Despacio cuando te acaricio Se prende mi sanzas Como alguien que la primera vez Con mis labios besaba Que estás amor de buenos corazones Que estamos queriendo de verdad A ella somos dos en uno y que va a dar Amarnos porque así lo impuso yo Que estás amor de buenos corazones Que estamos queriendo de verdad A ella somos dos en uno y que va a dar Amar yo que te acel me puso yo 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 Gracias.